Hola, soy Domènech y apoyo la iniciativa ciudadana europea del New Deal for Europe porque en Europa lo que necesitamos ahora mismo, lo más urgente, es crear puestos de trabajo para la gente. Europa no se puede hacer sin los trabajadores, mucho menos contra los trabajadores. Por tanto, ahora mismo el problema más importante que tenemos que resolver es el desempleo y si logramos recoger un millón de firmas en toda Europa, la Comisión Europea tendrá que evaluar este plan de 300.000 millones de euros para crear puestos de trabajo en toda Europa. Basta simplemente ir a la página web, al link que está en internet y en muy pocos segundos se puede dar el nombre para dar el apoyo al New Deal for Europe. Gracias.